Bueno, pues llegó el momento, camineros y camineras, estamos de regreso aquí en EXA en La Caminera y pues, ay, ya se bajó la temperatura, se empieza a sentir frío, nos empieza a dar un poco de ñañara porque está con nosotros ¡Alay Luna! Muy buenas noches, todo listo para comenzar con este miércoles paranormal, temazo el que tenemos el día de hoy, un caso impactante y que mucha gente conoce y los que no creanme que van a querer buscar información. Un placer saludarlos. Bienvenido. Bienvenido a La Ino, oye, que vamos a hablar del Parque de Diversiones Reino Mágico en Veracruz, caray, que era mi lugar favorito para ir a pasármela bien. ¿Sí, de verdad? No, no, nada más le estaba metiendo un poquito de crema, de dramatismo. Sí, sí, sí. Y es que cabe mencionar que diferentes parques de diversiones tienen historias, obviamente, buenas, pero también aterradoras. Si hablamos, por ejemplo, de la Ciudad de México, se habla de algunos parques que estaban en Chapultepec y que al día de hoy se cuentan historias aterradoras, pero no tan aterradoras como la que les voy a platicar hoy de Reino Mágico, esto en Veracruz. Una historia impactante, una historia que tiene evidencia y una historia que tiene un trasfondo bastante delicado. A ver, ¿pero qué sucede? ¿Por la energía que se concentra? ¿Son los niños? ¿Por qué se genera de pronto tanta historia en ese tipo de lugares? Miren, les platico. Este parque fue inaugurado, fue abierto al público en el año de 1988. Se dice que fue tanta la urgencia de intentar abrir este parque que antes era un panteón. Era tanta la urgencia de abrirlo, de poder construir, que hicieron solicitud para que la gente que tuviera familiares, pues de inmediato reclamara los c*****s y poderlos sacar. Ojo, se comentó parte de la leyenda, habla de que las personas que no reclamaron el c***** familiar, pues simplemente el familiar se quedó debajo de este lugar, justamente en este parque de diversiones. Este parque, repito, comienza su función en el año de 1988, pero cierra las puertas en el año 2014. ¿Por qué cierra las puertas? Se habla que por diferentes cuestiones políticas, económicas, pero también había una historia fuerte que mucha gente que trabajaba en este sitio platica hasta el día de hoy. Gente que llegó a visitar este parque platica hasta el día de hoy, y también exploradores que han visitado este sitio, pues han sido testigos de lo que pasa. ¿Qué se comenta que ocurría mientras existe este parque? Pues bueno, se habla de que mientras los niños estaban en las albercas, eran de repente jalados por fuerzas extrañas, se habla de niños que pues sí llegaron a fallar justamente en este sitio, entre otros acontecimientos. Este lugar compró prácticamente los derechos de algunas imágenes de Disney durante 20 años, los cuales debido a acontecimientos fueron retirados, pero entre los más interesantes o fuertes está Blancanieves y los siete enanos, que decían que estos enanos de repente aparecían en las albercas en el fondo, se movían solos, cambiaban de lugar, y que bueno, el ver el día de hoy cómo luce este sitio es impactante. Y repito, hay gente que se ha encargado de hacer exploraciones, investigaciones, y que se ha llevado sorpresas delicadas. Oye, que actualmente sería Blancanieves y las siete personas de estatura pequeña, ¿no? Pero sí, sí. Que bueno, va a salir la película de Blancanieves y los siete seres mágicos. Ah, sí. Eso sí, 100% real, no fake. Mira, qué incluyente. En honor al reino mágico de Veracruz. Ah, bueno, ahí sí habría que indagar más. ¿Es real? Es real, mi querido Elaine, sí. Ok, habrá que verla. Bueno. Pero bueno, les cuento. Hay una persona que tuve la oportunidad de contactar después de un video que se hizo viral de él, que se llama Yuset Solano, mejor conocido como el cazador de brujas, y que él visitó este sitio. Quiero que escuchen el siguiente audio, parte de lo que platica, y ahorita vamos con esta historia. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Soy Yuset Solano, el cazador de brujas, y pues soy explorador paranormal. Ya desde hace tres años ya llevo en todo esto de lo paranormal, mi gente. Y pues muchos conocen el video viral de La Blancaneeves Caminando, pues soy el explorador que la grabó en mi canal. Pueden encontrar, en mi canal y en Facebook pueden encontrar el video completo, también en TikTok, el video completo de La Blancaneeves Caminando. Ese video se grabó el 22 de agosto del 2022, el año pasado. Lo volví a resubrir y pues una persona tomó el video, el fragmento, y pues lo robó y se hizo pasar por mí, ¿no? Pero pues soy el verdadero explorador. La verdad, ese día estuvo muy fuerte. Tendrían que verlo por ustedes mismos para que puedan saber un poco, ahorita que comenten, para que comenten qué es lo que vieron de ese video. La verdad, está bastante, bastante fuerte ver algo de esa magnitud. Pues bueno, ¿qué se cuenta acerca de este video? Esta persona va a explorar este sitio y de repente grabando, pues se da cuenta que algo se movía. Ellos argumentaban que podría ser el velador. Comienzan a correr y se dan cuenta que era esta figura de Blancanieves la que cambiaba de lugar. ¡Wow! Ahora, hay otras imágenes donde las personas han ido a grabar esta figura, esta imagen, y que se ha logrado captar cómo mueve los ojos. Sí, nos lo han mandado el productor y ustedes también la pueden ver a través de las redes sociales, ¿no? De XFM. Con caso, no estaba entendiendo y dije, ¿por qué yo no estoy viendo la imagen? Pero ha sido tan impactante el ver lo que ha llegado a ser esta imagen, que hay personas que han ido a disparar. Hay personas que han ido, pues, a atacarla técnicamente, entre tantas cosas que se han platicado. De hecho, está bastante lastimada por esto que le ha hecho a la gente y también porque en alguna ocasión se habla de que le cayó un rayo, lo cual le partió prácticamente el brazo y no cuenta con él. Parte de la historia de este parque y que nos contó un poquito este explorador, el cazador de brujas, se dice que en el 2014, si no me equivoco, 2011, se encontró que una mujer, 2014, vivía una mujer, pues, de la calle, en el castillo que estaba en este lugar. Se dice que ella vivía ahí porque justamente en este sitio, su hija ahogada en una de las albercas y ella, por la pena, cuando se sale toda la gente y deja de operar, va y se mete a vivir este parque de diversiones, supuestamente para cuidarla. Toda la gente, repito, que lo ha visitado o ha escuchado cosas o ha visto a las imágenes que se pueden mover. ¡Qué tenebroso! ¡Qué fuerte, Aleín! Oye, ¿y ahorita qué hay ahí en ese parque? Simplemente sigue abandonado. Es en ruinas, está ahí tirado todo. Justo estamos platicando con esta persona para visitar el lugar, para poderlo explorar y solamente alguna de las partes, ahorita es creo que donde entrena el equipo Veracruz, se utilizaron para algunas cosas, pero realmente el parque como tal está abandonado y cuenta tal cual con todo, con los toboganes, las albercas, el castillo, imágenes, simplemente ya con la huella de abandono. ¡Guau! ¡Qué fuerte! Imagínate. ¿Y la idea es que vayas tú a hacer también algunas grabaciones o qué? Sí, nos estamos poniendo de acuerdo con esta persona que fue la que grabó este video que se viralizó, donde, repito, pueden captar esta figura que se mueve y vamos a recorrer el lugar, vamos a intentar ver qué es lo que pasa y pues bueno, si hay alguien de Veracruz que nos escuche, pues que también nos cuente las historias de allá. ¡Uy! ¡Ay, Ñeñe! Oye, y por ejemplo, en el tipo de este, en el caso de este tipo de inmuebles, perdón, ¿qué ocurre por lo general con los dueños? O sea, porque todo esto es de alguien, ¿no? Pues mira, muchas veces se llegan a abandonar lugares por deudas que se llegan a tener y simplemente quedan abandonados. Es parte de lo que se platica. En este momento, Chapultepec. Exactamente. Y que también ahí se cuentan historias que tienen que ver con cuestiones paranormales. Pero esto sí se habla por la parte política y económica. Tuvieron que abandonar este sitio y simplemente ya nadie, pues, hizo responsable ni nadie también peleó este terreno. Sí. Órale. Bueno, pues, Alain, muchísimas gracias. Gracias por traernos esta información. Pues tomen sus precauciones y viven en Veracruz. Híjole, sí. Y que hay mucha gente que pasa por ahí. Es un lugar muy transitado y que hay gente que pasa de noche y dice, es que yo veo que... No, la energía simplemente, ¿no? Lo que te puede generar pasar por ahí. Sí, tan solo el hablar que se trataba de un panteón que hiciera un parque de diversiones, pues, creo que ya te genera algo. Y es lo extraño de que los niños sí argumentaban que estando en la alberca los jalaban y que simplemente varios niños desaparecieron. Esto ya es una masa leyenda urbana. Porque cómo puede desaparecer y qué más se puede saber de estas historias. Pero es parte de lo que cuentan. ¿Sería un error, entonces, ir a este parque y destrozar la figura de Blancanieves? O sea, hacerla añicos. Mira. O sea, como un poco entendiendo que acabar con la figura, pues, acabaría también con el mal. No sé. ¿Puede ser? Hay personas, hay investigadores o expertos en lo paranormal que aseguran que dentro del castillo que esté en este parque realmente no hay como entidades o simplemente muertes, sino que se trata realmente de demonios. Se habla que esta imagen de Blancanieves, pues, pudiera tratarse de un protector que realmente cuida a las almas de los niños que quedaron en este sitio. O sea, mucha gente segura que posiblemente no sea algo malo esta imagen como tal, pero sí lo que hay dentro de este parque se habla de demonios. Uy. Trae cara como de fentanilo, ¿no? Sí, un poquito así. Blancanieves. Es cierto. Se dio un pasón ahí. Bueno, vamos con algo de música y regresamos. Muchísimas gracias, Alain. ¿Tú eres? Me pueden encontrar como Alain-Bajo Luna. Mi nombre es Alain Luna. Y descansen, si es que pueden. No, 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 no.